Lejana tierra mía Y oír el canto de oro de tus campanas Que siempre daño uno No sé si al contemplar que al regresar Sabe el reino llorar Silencio y teatrea que solo quiera la serenada De un ardiente ramero bajo una dulce luna desplazada En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento Que la brisa llegó con el rumor de otras cuitas de amor Siempre está el balcón con su flor y su sol Tú no estás, faltas tú, oh mi amor Lejana tierra mía Ay mis amores como te nombro En mi noche de sueño con las pupilas llenas de sol Dime estrellita mía que no son malas mis esperanzas Bien sabes tú Que pronto devolver A mi miedo Que pronto devolver A mi miedo 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 A mi miedo